increíble que la gloria sea para dios él fue el único que pudo haber hecho esto para que la niña se salvara ni la golpeó el camión ni los de la motocicleta la verdad es algo increíble algo impactante luego de que la niña corriera hacia la carretera la verdad no sabemos si fue un descuido de los padres o qué estaba pasando solo que la niña corrió pero vea que gracias a dios no le pasó absolutamente nada salió ilesa de este accidente